conmigo aquí en el estudio, Fernando Zamora, él es director de Estrategia y Negocios Telecom de Axtel. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muchas gracias por la invitación al programa. Muy contento de estar aquí contigo. Bienvenido. Pues primero preguntarte, ¿qué es Axtel hoy? Porque ha habido muchos cambios a lo largo de los años. Vino la reforma en telecomunicaciones y, como todo, se ha transformado. ¿Y hoy cómo describirías Axtel? Pues es una fusión de dos grandes empresas, de Alestra y Axtel, que ahorita está conformada ya en una sola identidad, la cual estamos trabajando para transformar el mercado mexicano en telecomunicaciones y TEI, al final de cuentas. Por supuesto. Ahora, ¿cómo has visto la transformación del sector? Tienes mucha experiencia, lo platicamos antes de entrar al aire. Sobre todo a raíz de la reforma en telecomunicaciones, ¿cómo ha influido, sobre todo, en una empresa como la que tú estás? Positivamente. A partir de la reforma ha habido grandes cambios, entonces estamos a favor de todo eso. Ahorita, pues, parte de la reforma es la fusión, la integración. Entonces, estamos muy contentos de trabajar en eso. ¿Qué hay de los temas? Hay un tema muy importante en la coyuntura de telecomunicaciones, que es la Suprema Corte de Justicia, los asuntos de interconexión. ¿Qué le toca a Axtel de esa parte? ¿Cuál sería la postura en esa situación? En esa parte, realmente, ahorita no tengo una postura. Hay otras personas que están más enfocadas al tema de la regulación. De la interconexión. Pero, digamos, ustedes se han beneficiado, supongo, ¿no? Es decir, se conectan con la red del preponderante de American World. Sí, totalmente. Estamos en proceso de todo eso. Muy bien. Es parte de la regulación. Por otro lado, preguntarte, ¿cómo se está transformando el mercado? ¿Qué es lo que están demandando hoy el consumidor? Sí, ahorita lo que está en la transformación fuerte, se está empujando mucho el tema de seguridad, temas de colaboración y temas de TI. El tema de seguridad es un tema que está ahorita en boca de todo el mundo por todos los ataques que ha habido. Tú sabes, el 12 de mayo fue uno de los principales ataques con el ataque de WannaCry. Entonces, aquí lo importante es cómo transformar el tema de seguridad de algo que era técnico hace unos años, hacerlo una estrategia que venga de la alta dirección, que vaya pasando un plan táctico hacia un plan operativo. Si la alta dirección no aprueba lo que es el régimen de seguridad, va a ser muy difícil que se permee hacia toda la empresa. Entonces, aquí nosotros lo que estamos ayudando con las soluciones de Alestra, tenemos una serie de soluciones que van a permitir a las empresas ubicarte en qué grado de madurez te encuentras para poder hacerte un plan a la medida en el tema de seguridad. ¿Cómo ves a las empresas en México? Platicaba justamente hace unos días, la semana pasada con el director de análisis de Karspersky para América Latina, esta firma de ciberseguridad también, y me decía, prácticamente en México, si lo comparamos con otros países, pues no están los mecanismos, no se comparte la información, no hay, digamos, órganos de consulta. ¿Cuál dirías tú que tendría que ser el marco que cobije, digamos, a las empresas en materia de ciberseguridad, considerando además que no parece haber un mecanismo formal en donde se comparte la información, ni tampoco están obligadas las empresas a decir si las caquearon o no, si perdieron nuestra información? Sí, no, tienes razón, es un entorno difícil, es muy difícil saber cuál ha sido la afectación. Por otra parte, los países de Latinoamérica en general ha sido un tema muy de, en vez de estar trabajando de manera proactiva, ha sido muy reactivo. Entonces, muchas empresas ahorita están comprando elementos de seguridad hasta que ya tienen una posible afectación, cosa que a nivel del resto del mundo, mercados más maduros, ha sido muy diferente. Ven esto como una inversión y no como un gasto, pero las cifras, como tú mencionas, es difícil saber, sabemos cuánto vale el mercado de seguridad, es un mercado que vale aproximadamente 400 millones de dólares. ¿En México? En México, anualmente, 400, y está creciendo a tasas de 15, 20%. Ahora, el caso de WannaCry fue particularmente sensible y luego Petia o NotPetya, o como lo quieran definir, pero el hecho es que es simplemente por no actualizar los sistemas operativos. Sí, fue muy interesante. Digamos, en tu experiencia, ¿cuál fue? Porque si te ataca el primero, bueno, pues decías, es que no actualicé el sistema operativo porque tengo software heredado que dejaría de funcionar si lo actualizo, en fin, puede haber mil pretextos. Pero ya el segundo ataque ya raya en la negligencia. ¿Cuál fue tu experiencia directa, digamos, con clientes en cuanto a que hayan caído y hayan sido víctimas de Petia? Porque sí lo subo en México. Sí, es un tema, como decía, es un tema de cultura, es un tema política que tiene que bajar de la alta administración hacia toda la empresa. Porque son temas de, si tienes una cultura de seguridad de información, sabes perfectamente dónde están tus activos críticos de la empresa a nivel de disponibilidad, confidencialidad e integridad. Entonces, ya sabes quién los tiene, cuándo los tiene, qué control para entrar y salir. Y tendrías una bitácora para estar actualizando al menos los servidores donde está la información crítica. En este caso, el WannaCry fue muy interesante porque combinó dos tipos de ataques. Un ransomware, que es un ataque que ya todo el mundo, no es algo nuevo, es el secuestro de información a través de, tú entras, te llega un correo, descargas un attachment, un archivo, se conecta a un controlador en la nube que está en la red de internet. ¿Encripta la computadora? Encripta, te pone un mensaje. Aquí la variante que tuvo, lo emocionante de todo esto es que traía parte de un mecanismo de propagación, traía un gusano, aprovechando una vulnerabilidad de las impresoras. Eso hizo que se propagara de manera masiva, muy rápido, a través de las diferentes verticales. Por ejemplo, esto empezó mucho en Londres, en el Reino Unido. Ahí vimos cómo la vertical de hospitales atacó un hospital. Llegó el correo, probablemente alguien abrió ese archivo afectado. Inmediatamente las computadoras de alrededor. ¿Pero te llegó un correo o se contagiaba por las impresoras? O sea, digamos, ¿tenías tú que abrir un correo o se ejecutaba su lito? La primera persona le llegaba por un correo. Le llegaba por un correo, abría una... Y una vez que ya tomaba el control, aprovechaba una vulnerabilidad del sistema operativo y se propagaba. O sea, digamos, el gusano entraba al sistema, se metía al correo del usuario de esa computadora y le mandaba un correo a otra persona. No, no se me mentó. Tú estás navegando, te llega un correo que es un phishing. Te llega el correo con algo novedoso y te invita a abrir. Una vez que pasa eso, te conectas a la nube del hacker y te manda un payload, una carga... No, pero me refiero al contagio. Es una vez que ya ves que decías que la parte interesante es no el ransomware como tal, porque eso ya ha ocurrido, pero la propagación. ¿Se daba de correo a correo entre redes corporativas? No, directamente. A través de la LAN. Ah, ok. O sea, una vulnerabilidad es que es un protocolo de impresoras SMB. Ese protocolo te permitía acceder a los recursos directamente. O sea, ahí ya el componente humano no formaba parte en términos de que, por ejemplo, una red corporativa de esta empresa, ojalá que no tocamos madera, pero se comunicaba, digamos, con la impresora de otra red corporativa de otra empresa y por medio de ahí se daba el contagio. Y puede ser a nivel de LAN, de área local, que están ahí 20 computadoras, pero si tienes una WAN, pues puedes transferir la información a otros países, que fue lo que sucedió. Se hizo en segundos, empezó a propagar. Ahora, ¿cuál es tu recomendación? Cuando tienes un cliente y le secuestran la información, no digamos en WannaCry, porque era obvio que no era buena idea pagar por el volumen de computadoras, pero yo he sabido de casos en donde le secuestran la computadora y pagas o no pagas, o ¿cuál es la recomendación? La recomendación es no pagar, porque no sabes si realmente va a suceder. Con Petia, por ejemplo, no sirvió para nada. En WannaCry sí, se habla de una cifra de 150 mil dólares, que al final de cuentas estuvo muy interesante, como había un kill switch. Sí. Es un botón de pánico. En WannaCry, exacto. Donde si el dominio contestaba, ya no atacabas. Entonces, ese dominio lo usaron para ver todas las estadísticas, qué tantas peticiones hicieron un mapa para ver dónde estaba. Y ahí nos dimos cuenta qué estaba sucediendo, pero lo que se recomienda realmente, una vez que esté encriptado, va a ser muy difícil que la información la pueda recuperar. Entonces, más que todo es trabajar en un plan preventivo. Y porque una vez que ya, lo que puedes hacer, lo que hicieron en Londres, fue desconectar las computadoras de los hospitales. A este grado tuvieron que llegar. Entonces, ahí te habla ya de un plan que tienes que hacer de prevención. Y tienes que ir buscando uno, pues definitivamente actualizar tus sistemas operativos, los parches, es algo muy importante. Después, tus dispositivos endpoint, computadoras, dispositivos móviles. Tener un sistema básico de antivirus, que detecta los ataques que de alguna manera, las firmas que ya están. De ahí te pasas al perímetro. Vas a proteger tu perímetro. ¿Cuál es tu perímetro normalmente? El perímetro que tú tienes entre Internet y tu empresa. Y ahí ya pones una seguridad perimetral. Ahí ya hablamos de temas ya más técnicos, de firewall, IPS, filtrado de contenido, y va subiendo el nivel de madurez. Algo muy importante siempre es tener un respaldo de tu información. Porque una vez que la encriptan, son llaves públicas y privadas que va a ser casi imposible descifrarlas. Pues muy interesante. Te agradezco mucho que hayas estado por aquí, Fernando. Muchas gracias. A sus órdenes. Vamos. A sus órdenes.